¿Qué onda banda? El día de hoy vamos a dibujar a Harlequin. Vamos a empezar primero con la cara. Vamos a hacer una cara delgada. Vamos a hacer esto. Así. Luego vamos a hacer esto así. Y así. Ahora vamos a hacer por aquí el antifaz. Así. Y hacemos más o menos que nos quede igual de los dos lados. Hacemos esto así. Y vamos a hacer los ojos. Estos son algo finitos. Hacemos esto. Hacemos esto así. Hacemos esto. Y así. Y del otro lado hacemos lo mismo. Vamos a hacer esto así. Y aquí vamos a marcar un poco más. Igual del otro lado. Aquí también marcamos otro poco. Así. Por aquí vamos a hacer la nariz. Y luego vamos a hacer la boca. Así. Así. Y vamos a marcar la parte de arriba de la boca. Ahora vamos a hacer la otra parte de la cabeza. Que es así. Así. Y por aquí vamos a hacer. Esta parte de el gorrito. Así. Y así. Y aquí hacemos un círculo. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Hacemos esto. Así. Hacemos esto. Y hacemos otro círculo. Ahora por aquí vamos a hacer el cuello. Así. Una línea aquí. Y hacemos. Esto así. Y esto así. Y hacemos algunas líneas aquí. Ahora vamos a hacer esto. Hacemos otro círculo aquí. Hacemos esto. Esto así. Del otro lado vamos a hacer más o menos lo mismo. Círculo por aquí. Hacemos esto. Esto así. Y hacemos otro círculo por aquí. Aquí vamos a hacer uno más. Y hacemos otro círculo más. Luego vamos a hacer por último uno aquí. Este lo hacemos a la mitad. Y vamos a hacer. 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 Hacemos esto. Y. Esto así. Por aquí vamos a hacer la parte de su hombro. Ahora de este lado vamos a hacer esto así. Hacemos. Y. Hacemos. Esto por aquí. Y hacemos. Esto así. Y vamos a hacer una parte de. El brazo. Que es así. Hacemos. Esto así. Y así. Y aquí en esta parte vamos a hacer unos rombos. Así. Aquí hacemos una pequeña línea. Aquí vamos a hacer. Esto así. Aquí de este lado vamos a hacer. Esto así. Esto así. Esto así. Y hacemos hasta aquí. Y subimos aquí. Hacemos esto así. Por aquí vamos a hacer. Esto así. Esto aquí así. Y luego hacemos. Esto. Esto así. Esto así. Y luego hacemos. Vamos a hacer. Vamos a hacer también. Una línea aquí. Hacemos esto. Y esto así. Acá de este lado vamos a hacer una línea. Desde aquí. Así. Hacemos. Esto así. Y esto así. Por aquí hacemos. Esto así. Y esto así. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Este dibujo lleva. Este dibujo lleva. Bastante relleno. Vamos a rellenar toda esta parte. Así. Así. rellenamos bien toda esta parte. Esta parte de aquí también. Así. Esta parte de la antifaz la vamos a marcar más así. 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 Y rellenamos aquí. Así. 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 de aquí, vamos a dejar un pequeño espacio así y toda esta parte también la vamos a rellenar así que nos quede bien relleno todo sin ningún espacio en blanco así, aquí vamos a dejar un espacio así y rellenamos aquí así y luego esta parte de acá abajo vamos a cambiar plumón que se nos ha terminado así, toda esta parte y esta parte de aquí así también esta parte también la rellenamos así y aquí vamos a hacer una pequeña sombra así otra por aquí y marcamos estos rombos así así y esta parte de aquí ahora vamos a dar únicamente algunos detalles así por aquí así tenemos estos espacios que nos quedaron en blanco y ahora vamos a marcar un poco las orillas las orillas así y ya tenemos listo nuestro dibujo nada más vamos a hacer unas pequeñas líneas aquí así y así y está listo nuestro dibujo de Harley Quinn bueno amigos espero que les haya gustado y los espero en el próximo dibujo hasta la próxima corto en la secundaria